Buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestañas ya va a venir. Ponte tu pijama, métete en la cama, que ya es la hora de dormir. Allá viene don Juan Pestañas, te toca un pie, te quedas quieto. Otro te tocó, la espalda y las piernas, y poquito a poco te durmió. Allá viene don Juan Pestañas, toca una mano y te quedas quieto. La otra te tocó, los brazos y el cuello, y poquito a poco te durmió. Allá viene don Juan Pestañas, tocó la boca y te quedas quieto. Un ojo tocó y el otro también, y poquito a poco te durmió. Tus ojitos se van cerrando, tranquilamente y sin despertar. Sueñas con el mar, la luna y el sol, y así Juan Pestañas ya se va. Y así Juan Pestañas ya se fue. Buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestañas ya va a venir. Ponte tu pijama, métete en la cama, que ya es la hora de dormir. Allá viene don Juan Pestañas, te toca un pie y te quedas quieto. Otro te tocó, la espalda y las piernas, y poquito a poco te durmió. Allá viene don Juan Pestañas, toca una mano y te quedas quieto. La otra te tocó, los brazos y el cuello, y poquito a poco te durmió. Allá viene don Juan Pestañas, tocó la boca y te quedas quieto. Un ojo tocó y el otro también, y poquito a poco te durmió. Tus ojitos se van cerrando, tranquilamente y sin despertar. Sueñas con el mar, la luna y el sol, y así Juan Pestañas ya se va. Y así Juan Pestañas ya se fue.